Hola, hola, bienvenidos a Valdeande Mágico. El tema de hoy, Juan Carlos I, su hermano Alfonso, yo me llamo Alfonso, Val, Valdeande, esto es debido a Sion, necesitamos tensión, Isabel mató en veneno a su hermano Alfonso, yo me sigo llamando Alfonso, en fin, hoy va a ser conspiranoica de la que no tiene ningún sentido y no cuadra, vale, pero son cosas como cuando sueñas y se mezclan todo y dices, esto tiene algún sentido, lo preparo, grabamos un vídeo por si a alguien le ha pasado eso. Empezamos con el rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos, todos sabemos que apareció muerto su hermano y apareció muerto, creo que, un 26 de marzo de 1956. El caso es que su hermano se llamaba Alfonso y dijimos, caramba, ¿no tendrá que ver esto algo con ese ritual de que había que matar a los hijos primogénitos? Pues no lo sabemos, porque no tiene sentido, el primogénito es Juan Carlos. Digamos, caramba, todos estos rituales lo suelen hacer Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es que muere Jesús, Cristo, aparece en todos los sitios Cristo, le crucifican, pero ¿qué es Cristo? Cristo es un personaje simulado, simulado, es virtual, totalmente virtual, con el único objetivo de que la gente no siguiera matando a sus hijos primogénitos. Bueno, pues si esto cuadra un poco, si cuando el inconsciente de Juan Carlos apretó el arma a su hermano Alfonso, y a lo mejor coincide que era en Semana Santa, cuando Cristo. Ah, bueno, ¿en qué fecha cae? Calendario, 1956, caramba, era Semana Santa, ya era, cuando estaba acabando, era por la noche, cuando estaba acabando el Jueves Santo, era la Pascua, la Pascua Judía. Nosotros, recuerden, somos máquinas moleculares, que aunque el consciente vemos lo que vemos y nos lo tienen totalmente engañado, ¿vale?, con lo que nos obligan a estudiar, el inconsciente está ahí. ¿Por qué? Porque se va grabando, se va grabando todos los hechos importantes que aparecen en nuestro entorno, lo grabamos en la cadena de bloques, pero luego en el espermatozoito, cuando nace un nuevo ser, pues ahí lleva toda esa información, aunque luego se encargan de que no encaje en ti. Entonces, decimos, Juan Carlos, Alfonso, tiene que ver con el ritual de Caín y Abel. Caín y Abel, es algo que nunca hemos entendido. A ver, Caín tenía que ofrecer algo a los dioses. Amigo, amigo, había que ofrecer algo a los dioses. Recuerden que para nosotros los dioses ahora es Cristo, Cristo es el virtual para que lo tengamos que matar, para que no tengamos que ofrecer. Vale, dice, ¡ay, basta con que vayas a misa! Ya Dios ha dado la bienvenida por ti. Y el otro es Baal. Baal, ¿vale? Y el ser Baal, pues ahí es donde se ofrecían los hijos primigenitas. Ahí es donde sacrificabas un hijo Baal. Y por eso el día de la hispanidad, el 12 de octubre de 1492, lo que se hizo fue que se unió y dijo, ¡ah, esto es grande! Y pues se le supusieron a Cristóbal, Cristóbal Colón. Colón, porque están los mercenarios de distrito a Washington, D.C., distrito de Columbia. Luego tenemos a estos dos dioses. El virtual y al que realmente sacrificaban los hijos de Caín y Abel le tenían que ofrecer, pero no estaba de acuerdo con lo que le ofrecía Caín. ¿Por qué? Porque Abel le ofrecía de verdad el cordero primero que nacía, el más hermoso. Pues ni corto ni perezoso, Caín mató a Abel. ¡Ay, Dios castiga a Caín! Este Dios dice, no, no le castiga. Bueno, sí, le dice que se vaya, pero le manda, sale del Edén, le pone una marca, pero de por vida sigue. Entonces dice, bueno, esto es el cristianismo, pero es que vas a lo sumerio y es lo mismo, Caín. ¿Vale? Dios Caín. Y esto es Abel, Abel. Abel. Y entonces, ¿cuándo dice? Bueno, hay que ir más a los orígenes. Y a los orígenes nos vamos que por aquí, por aquí, por esta banda, está Cristo y por otra banda, y un nombre que son los de Sion. Sion. Es un priorato de Sion. Sionistas. Tensión, misión, prisión, setesión. Sion. ¿Y qué Sion? Pues no cuadra. Sion es el monte, la montaña, recuerden, la montaña, donde siempre van a salir por ahí nuestros vórtices, con lo cual son las autopistas de la información. Luego ahí estamos de acuerdo. Es la antena, ¿vale? La antena principal del planeta Tierra. Siempre que haya una montaña sagrada, que en todos los sitios estaba, es porque sube a la montaña. Vale, ahí coge la autopista de la información y te puedes comunicar con Dios. Vale, Sion, Jerusalén. No, no, no. Dicen, no. El monte Sion es realmente el monte Hermón. 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 ¿Y dónde está el monte Hermón? Pues el monte Hermón está justo en la frontera, divide tres países. El líbano, Siria e Israel, cuando se aprovechó los saltos del Walán. Lo que divide justo los tres, caramba, ese es el monte Hermón. Hermón. Allí está el monte Sion, el auténtico. ¿Y por qué es famoso ese monte Sion? Porque hablaban con Dios. Bueno, eso lo hacen en todas las montañas sagradas y por el planeta Tierra a verlas a islas por todos los sitios, muchas. Es importante porque tenemos aquí a Caín y Abel y nos dicen que Caín tuvo un hijo que se llamaba Enoch, aunque no es este. Pero aparece un libro que es el libro de Enoch. Y en el libro de Enoch, que la Biblia nos dice que no va a leer, luego no va en esta rama cuando la Biblia dice, oye, este es apócrifo. Vale, ella porque quiere manipular lo otro para que no se sepa. Nosotros, todo es mentira. Entonces, en este libro de Enoch nos dicen que sobre este monte bajaron o estaban doscientos, doscientos vigilantes. O sea, que había doscientos vigilantes. Hicieron un pacto bajo anatema de que se iban a acostar con las hijas de los hombres. Recuerden que en otro me dicen, oye, ¿y de qué somos fruto? ¿Y cómo hemos llegado a ser homo sapiens? Estamos manipulados por todos los sitios. Nuestro ADN es... Por eso tenemos tantas enfermedades raras. Por eso somos blancos, negros, amarillos, grandes... Por todos los sitios. Pues en eso de por todos los sitios, también, también cuentan que estos doscientos vigilantes se ha acostado con las hijas de los hombres. ¿Y quién nacieron? Gigantes. No el gigante, Goliath. No el gigante que viene de centro. No. Gigantes de tres mil codos. Tres mil codos. Eso no te pone el libro de Enoch, pero es imposible. Tres mil codos. Son muchos. Entonces dicen, cuentan que realmente eran trescientos codos. Gigantes de trescientos codos significa que medían trece coma cinco metros. Tenemos un problema, Houston. ¿Cómo alimentamos a un ser de trece coma cinco metros? Además, no tiene ningún sentido. Bueno, quizás sí. Decían que estos gigantes se dedicaban a comer mucho y que los humanos tenían que darles de comer y que, claro, lo que más le gustaba era el niño pequeñito recién nacido. Yo, cuando tenía oveja a mi padre, pues lo que más gusta es el lechazo. Si usted va a comer cordero en Castilla, en Burgos, que es el mejor cordero del mundo mundial, el mejor cordero es el lechazo. Lechazo es el cordero pequeñito, ¿vale? Tierno. Si vas a comer cochinillo en Segovia, el tierno, ¿vale? Pues bien, pues bien, lo que decía que a estos tipos de trece metros le gustaban los niños pequeñitos, tiernitos. Pues bueno, bueno. Y cuentan que aquí, aquí, hay un altar al dios Baal. Luego obtenemos que este Baal estaba aquí, sigue estando el altar. Luego, si aquí estaba el altar al dios Baal, era donde se le sacrificaban los niños, y si hay algún indicio de que Baal, pues bien, decíamos que los que le seguían, principalmente, o sea, lo que está en nuestro entorno, lo que nosotros más hemos visto, son los cartagineses. Los cartagineses resulta que daban niños, recuerden, aparecieron más de cien mil, más de cien mil, a un dios que se llamaba Baal, Baal, y que, recuerden, carna Baal, hay que darle carne a Baal, y resulta que a este tal Baal, pues, se va asociando todo con ese Al, Al. Baal, Baal, es el sol, Baal, Ka, aquí tenemos Ka, Ka, católicos, Ka, Ka, Baal, pero esto es Al, poder. Pues los cartagineses decían que le daban de comer, y era un ser muy grande, de aproximadamente 13 metros, también conocido, trabete como Moloch. Luego veíamos las películas que, efectivamente, te ponían a un ser muy alto, de unos 13 metros, que le daban de comer niños. Y cuando vemos los rituales, eso que vemos en los vídeos conspiranoicos de la familia Bush, en Company, que al búho Moloch, de vez en cuando hacen ahí el ritual, el carnaval, recuerden, el carnaval era que se ponían cada vuelta todo el festivo, y mientras tanto, ahí en el centro, pues el búho Moloch, ahí es donde se sacrifican los niños, pues ya se le daba de comer al gigante, ¿vale?, porque tenía hambre, a cambio, a cambio, te daba prosperidad y te daba dinero. Por eso, principalmente, lo seguían los fenicios cartagineses, que fueron los que nosotros nos llegaban. Pues vemos que la altura de la estatua esa, pues, podría ser 10, 12, 13 metros. O tenemos en España que Montserrat, Montserrat, dice, ¡uy, Montserrat es famoso! ¡Ay, la Virgen Negra, por los templarios, los templarios! Teníamos San Bernardo de Clara, Baal, Baal, ¿y qué hizo San Bernardo de Clara, Baal? ¿Qué hizo? En todos los sitios donde había un altar, a Baal, dijo, aquí hay que hacerse una ermita, y ponemos una Virgen Negra para que sepamos, pues bien, Montserrat es el... ¡Ah, el loba más! Y es el loba más, y resulta que aquí hay en la montaña de Montserrat una piedra muy grande, unas piedras muy grandes que simulan, parecen a esos gigantes. Y ese gigante se identifica con el toro, esto era el becerro de oro, el toro. ¿Y qué hay en España, lo principal? Los toros. Pero una vez que tenemos los toros, tenemos que... Hay una gran afición en el sur, que se llamaba Al-Ándalus. No te decimos, no, vinieron los árabes en el 711, 711, y no sé más. No, lo que hubo fue una guerra civil, una guerra civil entre cristianos y los otros, y llegaron a un acuerdo cuando acabó y se unieron. Teoría de Baldeán del Mágico única. Bueno, pero esto es con los piranales. O sea, de saber, se iba poniendo, que llegaron Tarit y Musa. Bien, pues en Al-Ándalus se sigue toreando, toreando, luego se le mata, ¿a quién? Al toro, al toro. ¿Vale? Pero ¿dónde están prohibidos ahora? Están prohibidos en Barcelona, en Cataluña. Porque este cat, unos fueron aólicos, ólicos, y otros eran arrios. Arrios, ¿vale? Los cátaros alejados, que son los de Cataluña, han prohibido matar al toro. Es decir, los cristianos, cuando pasó a Barcelona, se mata al toro. Los otros prohíben matar al toro. Pero, ¿quién era el dios pagano que se caracterizó porque se cargó al toro? Pues, Mitras. Mitras era, si tenemos el Vaticano, el Vaticano, Roma, decimos que hay una... Debajo, ¿vale? Pero debajo ahí, lo que estaba era Mitras. Y aquí, Mitras, si ven en internet, era un dios que se caracterizó, le ven, degollando al toro. Mató al toro. ¿A qué toro? A Baal. Luego los romanos virtualizaron eso y lo extendieron por todos los sitios. Pero en Barcelona, entonces recuerden ese atentado, no, perdón, accidente, que iba de Barcelona a Barcelonete, que acaban en este, ellos saben el significado de este, Barcelonete, y que lo estrecharon en el pico de los tres obispos. A esto era Sion, en el pico de los tres obispos, y que está en medio de Suiza, Francia e Italia. Y que en el accidente murieron aproximadamente 200 personas. Y que nosotros llegamos todos los años, el mes de marzo, y decimos, bueno, habrá un accidente, un accidente, de aproximadamente unas 200 personas. Y vemos las películas, y tenemos Odisea 2001, Odisea 2001, 2001, vale, 2001, el 21, el 21 es Cristo, el Vaticano. Bueno, y quién había en esa Odisea 2001, quién era el que había que, se rebeló, al, al 9000. Y recuerden, que es una máquina que se negaba, y decía, ah, te he oído, me vas a intentar entrar aquí para apagarme, lo tienes difícil. Bueno, pues al final había que apagar al, lo apagó en Odisea 2001, el 21. Dios, vaya lío, y esto que hemos empezado con, Juan Carlos y su hermano Alfonso, que el día del Jueves Santo, en estos rituales. Ah, pero es que también tenemos a la otra famosa, quien unió esto, Isabel, Isis, Isis. Isabel, también tenía un hermano, también era más pequeño que ella, Juan Carlos fue cuando justo cumplió los 18 años, ¿vale? Alfonso tenía 15. Pues aquí también, ella sacaba también dos años a su hermano Alfonso, Alfonso, como yo, Alfonso. Y apareció envenenado, presuntamente, recuerden que Isabel la Católica, para llegar a ser reina, tuvo que ir a la tercera, o sea, que, joder, se lo burró, se lo burró. Bueno, pues apareció muerto su hermano Alfonso, pero es que de Juan Carlos, el anterior monarca de España era Alfonso. Y yo me llamo Alfonso y nací en un pueblo que se llama Val, Val, Val de Ande, Val, Val de Ande. Y en ese pueblo de Val de Ande resulta que es como está dividido en dos partes el pueblo. Recuerden que en el medio está el río Esgueva, por un sitio está Val de Ande y por el otro lado está, el otro que decimos, jira. Y se creó ahí un gran conflicto en el pueblo, y de ese gran conflicto es que llegó un momento en que iban gente de aquí del pueblo a la procesión de aquí, que estaba a unos 500 metros, pero había que atravesar el río, y uno era cristiano, y otro era... Y al final, el total, que para hacerlo hubo que pedir autorización al Papa. Y yo digo, a ver, igual tiene 50 habitantes, ¿importante no es? de hecho no es que no existe, siempre dije empezamos nuestra teoría, pues decimos nuestro pueblo no existe en historia, no existe en los mapas, no existe en ningún sitio caramba, pero yo existo, y encima me han puesto Alfonso, ¿de dónde habrán sacado el nombre? Bien, el caso es que, viendo esto Val de Ander, aquí tenemos el otro pueblo que era Cela, y cuando empezamos a estudiar vimos que, caramba aquí tenemos la única diosa madre que se conserva perfecta en España, una diosa madre única y esa diosa madre es una diosa madre fenicia, cartaginesa ¿vale? cartaginesa fenicia, y voy, los fenicios, los fenicios adoraban a Val pero, eso fue lo que dije yo pero los arqueólogos descubrieron aquí un poco, vieron allí lo que había, y cuando vieron lo que había, lo taparon otra vez, dijeron zona arqueológica protegida, aquí no se puede tocar ni ver ni nada ahí, ahí está y encima el informe no te lo dan ¿vale? que ese fue el que yo intenté conseguir, pero como no tenía el título de historia pues no estoy autorizado a saber, a conocer el informe de lo que había allí pero, pero lo poquito que vieron un poquito aparecía un símbolo y ese símbolo era el hipocampo y al aparecer el hipocampo el arqueólogo dijo el símbolo de esto es el hipocampo el arqueólogo yo la diosa madre entonces si va a la Valdeande alguna vez y tienen curiosidad pues hay una aula ya vas a entrar hay una aula arqueológica y verán allí el logo el logo del hipocampo ¿cuál es el problema? que es un hipocampo único ¿por qué? porque los hipocampos normales que era el de los romanos los griegos no tenían alas era un hipocampo caballo con cabra de pez pero sólo el de los fenicios sólo el de estos el hipocampo el hipocampo tenía alas verán como el de Valdeande tiene alas y sólo allí la cola es bícila sólo tiene dos el resto tienen tres cuatro cinco luego era un auténtico lugar fenicios Valdeande mmm hoy sabemos de al basat sabemos de al caeda sabemos sabíamos de al andalus pero recuerden esto simplemente es un cacao mental de cosas que no tienen sentido adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver